Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que el traje ha sido comúnmente usado en situaciones elegantes o en el trabajo. Pero hoy en día, se ha vuelto cada vez más común. Y de esta manera, es más común encontrar errores al momento de usarlo. El estilo ha evolucionado de una manera que incluso se puede modificar dependiendo de la persona. Es por eso que a continuación te brindaremos algunas ideas para vestir el traje de manera correcta o al menos diferente, y que te harán ver como un hombre presentable y desbordar elegancia. Toma nota. 1. Usar chaleco o suéter Muchos piensan que es una regla al vestir el traje completo, pero esto no necesariamente debe ser así. Para variar un poco, puedes optar por cambiar el saco por un chaleco negro o un suéter. De esta manera, lograrás verte elegante pero con un estilo diferente. Ah, pero recuerda, siempre cuidar los colores. Tanto el chaleco como el suéter deben ser de preferencia de un color oscuro para no perder la elegancia. Y más si es un evento formal de noche. Aunque en el caso del suéter, esto puede ser de color claro teniendo en cuenta que contraste con el resto del traje. 2. Pinrolling De la misma manera que el punto anterior, no es una regla el llevar siempre el traje pulcro, como siempre se ha dicho. Primero, una buena forma de crear un estilo único y casual es enrollarlo en la parte de abajo. Pero presta atención a lo siguiente, ya que para enrollar tu traje no debe ser demasiado holgado. Lo ideal es que sea de corte slim fit o skinny. De esta manera, quedará perfecto en la parte de abajo. Además, debes cuidar tus calcetines, ya que para este estilo, definitivamente debes olvidar que estos sean largos. La regla es que se debe ver parte del tobillo. 3. Todo negro Este es un estilo clásico y al mismo tiempo único. Llevar un traje negro con una camisa o camiseta negra se ve muy elegante. Recuerda que el color negro estiliza la figura, además de que es el color más elegante por excelencia. Es por esta razón que si vas vestido todo de negro, no habrá manera de que te veas mal, sino todo lo contrario. 4. Con camiseta Y haciendo seguimiento del punto anterior, usar camiseta da un estilo único al momento de vestir un traje. Pero presta mucha atención, ya que no importa el color del traje que lleves. Por regla, la camiseta debe ser del color negro o blanca. Sería un error muy grande usar colores claros, así que no te equivoques. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.